Cada día recibimos solicitudes de personas que están buscando algún familiar y una que nos llamó la atención es el caso de una señora de los Mina que se fue del país hacia Grecia dejando dos niños pequeños al cuidado de su madre. De eso han pasado más de 25 años y nunca más han sabido nada de esta mujer. Desde el 21 de julio de 1991 cuando Alba Eligia Zavala partió hacia Grecia Doña Enemencia Hidalgo, Monsita no ha vuelto a ver su hija y es que no ha vuelto a pesar de que dejó dos niños pequeños al cuidado de su madre la que dice tuvo que luchar duro para poder criar a Hugo y Wander Mercedes Zavala que cuando su madre se fue tenían 6 y 8 años de edad. Hoy tienen 30 y 32 años y no han vuelto a ver a su madre. Cuando ella salió del país en los primeros días se comunicaba con la familia. Ella los primeros días sí, yo después, cuando estuve el accidente y yo le dije a mi hija yo cualquier cosa mángame. Porque yo estoy mal. Ella me mandaba cositas a usted, pero la última vez ella me mandó unos chelitos y me llevó un capitán a la costa, a la piscina. Pero pese a que la madre le clamaba por la difícil situación que pasaba en ese momento, Alba Eligia desapareció. Cuando empeoré, le dije a mi hija, estoy en cama. Me pasó un accidente y no puedo probarme. Ayúdame con algo. Aunque sea con 10 cheles que yo pongo en reto. Él se enganchó y se fue para la marina. Y yo tenía que hacerle su movimiento de comida. Pero yo cogía con un boidoncito, cajontito. Allí hay colmado. Y ahí para acá. El hijo de ella, porque se cayó a la marina. Pero después, salió de la marina a lo mucho tiempo. Ya yo estaba aquí, no caminaba. Él me ayudaba. Entonces, que ahí se enganchó la policía. Y de ahí, salió y se trabajaba con el padre, la monja. Doña Moncita, como le llaman sus vecinos en los minas, lamenta que su hija dejara hasta de tomarle las llamadas telefónicas. Este teléfono lo prohibió. ¿Cómo se lo prohibió? Bueno, bueno, jamás. Jamás, jamás. Cuando yo me he ido, yo tuve un accidente grande. Me ayuda con, aunque sea con 10 cheles para el muchacho, que hay que llevarle comida a la marina. Él no comía eso. Porque cocinaba allá. Entonces, ahí se enganchó. Y la sorpresa fue que nunca más se han vuelto a comunicar con ella, su hija, Alba Eligia, ni su nieta, Despina, Fradalidi Zavala. Entonces, ¿ella tiene una hija ya? Sí. ¿Una señorita ya? Sí. ¿Y usted la conoce? Ella nació el día 4 de los 24. ¿Y usted la conoce? Por retratos, ella me mandó un retrato. Pero no la ha visto, ¿no? Nunca. Ahora, ella lo que más desea es encontrarse con su hija. Claro, aunque sea que me devuelve, que venga, para que me vea la condición que tengo. Además, para que vea a sus hijos. Hay uno que no está aquí. La madre no encuentra ninguna explicación del por qué su hija decidió abandonar a su familia de esa forma. La última vez que supieron de ella fue en el 2005, cuando una persona le dijo que la vio trabajando en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Y desde su casa, la madre cada día tiene un clamor. Alba Eligia Zavala. Alba Eligia Zavala. Quiero hablar contigo. Ayúdame antes que yo me muera. Quiero tenerte cerca, aunque sea para un día, un mediodía. Quiero verte. Porque son tantos años, mi hija. Yo rodando con esos muchachos. Pero ya, yo estoy más mejor y aunque no pueda nada. Porque estoy viva, dándole gracias a Dios. Porque él me tiene para, aunque no pueda nada. Moncita, quien ya cumplió 80 años, ocasión que celebró con sus parientes y recuerda ese momento en el que lamentaron la ausencia de Alba Eligia. Pero en el hogar, todos tienen fe de que la mujer va a aparecer. Yo lo sé que ya está viva. Porque quiere decir, para darme castigo. O algo. O algún cuento, o sea, que hoy en día se usa de... Se cuenta, engaña, mala fe. Pues yo no necesito nada, solamente que quiero ver. De los dos hijos que dejó Alba Eligia, todavía hay uno que vive en la casa de su abuela. Si alguien sabe de el paradero de Alba Eligia Zavala, favor comunicarse con nosotros al teléfono 809-420-7137. ¡Gracias!